No, están más perdidos que Adán y Eva el día de la madre. Señor, guárdalos del sonido, Padre. Guárdalos, Señor. Especialmente al Salvatrucha, Padre Santo. Guárdalos, Señor. Pero donde nadie lo encuentre, Padre. Ay, mentiras, mentiras. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda tarde. Y yo creo que ya el coco viene. Ay, qué mello el coco. No, 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 el coco no, el coco no. No, ok. No le digan nada. O sea, ya él está por venir. Pastor, muchas gracias. Me cae bien el pastor. Me prestó una camisa y me quedó perfecta. Andamos haciendo como la misma talla el pastor y yo. Ay. Sí. No sé por qué. Bueno, cambio y fuera. No le digan nada al coco, por favor. Yo, yo no encontré nada. Que yo siempre ando unas pastillitas. Ando unas, anda qué? Unas pastillitas. No me hable al oído. Ok, perdón. Ando unas pastillitas. Y no las encontré. Qué bonito, qué práctico. Nunca las encuentra. No, no, pero. Vamos a hacer una cosa, Yoyo. Usted lo que va a hacer en este momento, se va a despedir. Ah, no, coco, yo no me quiero que... Pastora, perdón. La comida, el burrito estuvo buenísimo. Qué linda la pastora, sí. Usted también, pastor. No se sienta nada. Ay, ya llegó el nieto. Es nieta. Con razón hasta le brillan los ojos. Yoyo, vamos a hacer una cosa. Usted lo que va a hacer, se va a despedir. Ah, yo no quiero, coco, decir. Se va a despedir. Ya. Como que se corta el sonido, ¿eh? Sí. Yo lo que voy a hacer es ir al sonido y cortarle la cabeza. No, 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 no. Yo. Ya. Ya. Ok. Ve a la pastora hasta que se le dice, finalmente, señor. Habla, padre, habla. Ya. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Sí. Usted se va a despedir. Ay. Despídase. Bueno, quiero decirles a todos que los quiero mucho. A los de sonido que si se está cortando que vengan a revisar la batería. Y si no, que pongan la cajita más cerca de aquí para que no se les corte. Y que nos van a saltar, coco, nos van a saltar. Mira, nos van a saltar. No vio, yo lo vi, dije, nos van a saltar. Eso es un ropero con patas, brother. No, ya. Vea el tamaño de ese brother. Parecía baby QE. Ya, ya. No vio. Yo nada más lo vi, me asusté hasta que casi se me paraliza el corazón. Dije, señor, hoy estoy contigo. No, no. Yo, yo para nada. Y todavía entra caminando así como, no, 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 no. Él es un siervo del Señor. No, qué bueno, identifíquese, siervo del Señor. Porque si no, lo asusta uno. Con máscara, con ese tamaño, uno le suelta todo lo que trae encima. No, 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 yo, yo. No es para tanto. Con razón esa mujer se casó con él. Imagínese, la pantalló el brother o te casas o ya sabes. No, no, jamás, no fue así. No fue así, para nada. Bueno, yo, yo. Entonces, despídase. Bueno, quiero decirles a todos que los quiero mucho, que el Señor los bendiga, que tengan una linda tarde de verdad. Quiero decirle gracias a todos los que están aquí, que usted está aquí porque vino. Porque si no hubiera venido, no hubiera llegado. Y si no hubiera llegado, no estaría aquí. Por eso tienen que acordarse que siempre que estás a lo mismo, ocurre igual. Porque si no ocurre igual, es porque nunca pasó. Y si nunca pasó, yo no sé. Yo, yo, yo. Ay, que está hablando profundo, ¿eh? Ay, yo, yo. Despídase. Que tengan una linda tarde y que Dios los bendiga a todos. Y que los del sonido vengan a revisar el micrófono. Ya, yo, yo, vámonos para ver.